Por tercer mes consecutivo las matriculaciones de turismos se han incrementado cerca de un 15% de forma general y más de un 31% en el canal de particulares. Las matriculaciones de turismo se han incrementado cerca de un 15%. El plan PIBE y el plan Pimaire están impulsando el mercado en el canal de particulares por encima del 31% en el mes. Mientras que en otros países como Francia las matriculaciones han descendido un 4,4% respecto al mismo mes de 2012, en España con estos datos se confirma la tendencia positiva. España ya muestra en el resultado acumulado un crecimiento por encima del 2% a diferencia de otros países de la Unión Europea. ANFAC ha resaltado que este impulso permitirá a España acabar el año cerca de las 720.000 operaciones. Un buen dato pero niveles modestos pues la antigüedad del parque automovilístico es aún notable. Pensamos en que hay cerca de 2,2 millones de vehículos que necesitan renovación. Es un déficit de renovación que se ha plasmado durante la época de crisis. Por lo tanto esto supondrá una oportunidad para renovar el parque y para incrementar las matriculaciones y las cifras en los próximos años. Uno de los causantes de este buen efecto sobre el sector es el plan PIBE 4, que aunque está teniendo un amplio seguimiento todavía no ha consumido la mitad de los fondos concedidos de 70 millones de euros.